Hola amigos de Vegard, ¿queréis conocer nuestra oferta de nuestro nuevo CLS? Soy Ismael Martínez y os voy a mostrar todo el equipamiento que lleva esta unidad. Cuenta con un motor 350 diéseles, en color gris grafito, línea AMG exterior, multibin LED, paquete de aparcamiento, interior cuero base macheto, command online, sistema de sonido Burmester, asientos eléctricos y calefactados e integración de smartphone. Si os ha gustado, podéis visitar nuestras instalaciones de el.revieja o visitar nuestra web mc-vegar.es. ¡Os esperamos!